Bienvenidos a Tertulia Deportiva, la cobertura total del deporte morelense. Conoce a quienes se esfuerzan todos los días por ir más alto, más fuerte y más rápido. Tertulia Deportiva, con Luis Arturo Cornejo de Guita. Tertulia Deportiva. ¡Arrancamos! Bienvenidos a Tertulia Deportiva, la cobertura total del deporte morelense. Mi nombre es Luis Arturo La Roca Cornejo y es un gusto para mí estar nuevamente con todos ustedes. Como ustedes han observado últimamente por una cuestión, porque estamos preocupados por el desarrollo del deporte, pues hemos decidido que vamos a estar únicamente ahora los días jueves a las 18.30 horas, porque estamos buscando expandir nuestra programación en Tertulia Deportiva y por eso en este tiempo estamos haciendo un pequeño ajuste, pero vamos a hacer todo lo posible para tratar de expandir nuestro horario hacia una hora completa, porque tenemos mucha información y muchas entrevistas que presentarles a todos ustedes amigos de Tertulia Deportiva. Pues el día de hoy estoy muy contento, acabo de escuchar hace un momento a las personas que me ayudan a hacer este programa, que me dijeron que es el programa de Tertulia Deportiva número 70. Se me ha pasado muy rápido este tiempo que he transmitido grandes entrevistas con deportistas de talla nacional e internacional y también conocer a las grandes glorias del deporte en nuestro estado, que nos han contado estas maravillosas historias de vida. Seguiremos haciendo esta labor tan especial de conocer ese lado importante, ese esfuerzo que realizan todos los días los deportistas por superarse y que nos platican de las diferentes disciplinas. Hace algunos días, la semana anterior, tuvimos a Jorge Delgado, un extraordinario manager de béisbol de talla internacional que ha estado en grandes equipos como él es el FC Barcelona, también en las grandes ligas, en los Bravos de Atlanta. Ese tipo de personajes son los que nos ayudan a incentivarnos y yo me quedé con la reflexión de que está preocupado porque se desarrolla el béisbol en nuestra entidad, entonces nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que se practique y se fomente esa disciplina tan importante que es el rey de los deportes aquí en Tertulia Deportiva. Pues el día de hoy vamos a tener un programa muy variado, vamos a tener diferentes temas. El primero es, quiero hacerles de su conocimiento que hace algunos días fue invitado por las autoridades del gobierno estatal para la presentación de la nueva directora del Sistema Morelense Radio y Televisión, que la licenciada Olga Durón Viveros fue un gusto para mí estar en este importante evento. Vemos que el gobierno está preocupado por sus medios de comunicación y están cambiando esa imagen para modernizar y estar a la altura de canales como lo es las grandes cadenas a nivel nacional e internacional. Y también aquí quiero hacer mención de que aquí hay una pluralidad muy importante en los medios de comunicación, esa apertura que se requiere, la falta de espacios, es lo que la gente demanda por poder transmitir lo que está sucediendo en la actualidad y por supuesto esa apertura que hay por parte de la gente del Sistema Morelense Radio y Televisión. A mí me da gusto escuchar que quieren hacer un buen vínculo con los programas como lo es Tertulia Deportiva para poder hacer un esfuerzo importante. Yo lo que les voy a mostrar a continuación son las palabras de la directora Olga Durón Viveros que tuve oportunidad de charlar con ella y le preguntamos sobre qué iba a hacer el Sistema Morelense para seguir difundiendo el deporte como nosotros lo realizamos en este en este canal y ella nos comentó muy amablemente que están interesados porque es un tema muy importante para la sociedad que sirve de aliciente para que se siga desarrollando y se sigan haciendo temas importantes. Vamos a ver las imágenes de ese trascendental evento y vamos a ver lo que nos conversó la licenciada Olga Durón Viveros, la nueva directora del Sistema Morelense Radio y Televisión. Acompáñenme y en un momento más continuamos. Yo me siento muy reconocido que haya aceptado, que sea partícipe del proyecto, tiene las cartas credenciales suficientes para venirnos a apoyar en un proyecto por todas sus cualidades profesionales, por su sensibilidad y por su compromiso también con las causas progresistas de este país. Es un gusto para mí estar con la nueva directora del Sistema Morelense Radio y Televisión con Olga Durón Viveros. Nosotros somos un medio deportivo en la televisión morelense. Me gustaría saber qué tiene planeado el Sistema Morelense para interesarse en el tema deportivo y va a haber programas deportivos en su programación en el Canal 3. Bueno, por supuesto va a haber programas deportivos y por supuesto que el tema deportivo, igual que todos los demás temas de la cultura, no solamente morelense, sino de todos los pueblos, van a ser bienvenidos. Ahora, ¿quién los va a definir y de qué manera? Los vamos a definir mediante la evaluación de los proyectos, que también habrá proyectos deportivos por supuesto, pero sí se va a incluir deportes, fundamental, porque además es una fuente de salud para toda la población, especialmente para los jóvenes. Muy bien, además, ¿qué expectativas se tienen? ¿Qué es lo que se pretende realizar en el Sistema Morelense Radio y Televisión? Bueno, en el Sistema Morelense de Radio y Televisión vamos a dar cabida a todas las voces de la comunidad morelense y vamos a escuchar a las voces para ver qué es lo que requieren sobre sus derechos de información, comunicación y libre expresión, para hacer una programación, una producción acorde a esas necesidades. Muy bien, pues nosotros estamos a unirnos a este compromiso del sistema para que haya mucho éxito en Tertulia Deportiva, también trataremos de hacer un vínculo para estarnos interesados en el deporte y me gustaría que le brindara un mensaje a todos los deportistas morelenses que se fijen también en el Sistema Morelense Radio y Televisión. No, pues que vamos a estar sobre ellos, tanto en radio como en televisión, sobre su imagen y sobre sus logros. Muchas gracias, director. Gracias a ustedes. Amigos de Tertulia Deportiva, vamos a ir a un corte y en un momento más vamos a continuar donde vamos a hablar de la corrida que se celebró el pasado 16 de febrero en el Rancho Guasalada y donde el rejonador, el maestro Pablo Hermoso de Mendoza, se lleva a esta importante tarde. Vamos a un corte y en un momento más continuamos. No te vayas, estás en Tertulia Deportiva. Al aprobar el presupuesto 2013 para el Estado de Morelos, los diputados incrementaron los recursos para el campo, educación, salud, seguridad, desarrollo económico, social y sustentable. Trabajo y acuerdos, quincuagésima segunda legislatura. El gobierno de la nueva visión actúa para garantizar tu seguridad y la de tu familia. Creamos la policía de mando único, una sola corporación, honesta, depurada y certificada de contacto inmediato con la población, que emplea las mismas acciones de seguridad en todo el Estado, mejorando la estrategia para cerrarle paso a la delincuencia. Mando único, Policía Morelos, unidos para fortalecer tu seguridad. Secretaría de Seguridad Pública. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Los niños y jóvenes del Estado tienen derecho a un sano crecimiento, por ello el sistema DIF Morelos inauguró en 22 localidades de escasos recursos comedores comunitarios, un servicio económico de comida caliente y balanceada que les permite mejorar su rendimiento escolar. Los comedores comunitarios de la nueva visión fueron compromiso de campaña, ahora una realidad. El DIF Morelos sabe cumplir. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Ya regresamos a Tertulia Deportiva. Qué bueno que continúan en Tertulia Deportiva, la cobertura total del Deporte Pueblense. Pues ahora sí, amigos de Tertulia Deportiva, vamos a ver las imágenes de esa importante corrida que se suscitó en el Rancho Aguasalada el pasado 16 de febrero, donde fue la magna inauguración con ese importante cartel donde el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, alternando con otros rejoneadores mexicanos y españoles, tuvieron esa formidable actuación, además de la presencia de los forcados de Mazatlán y de Hidalgo y esas importantes ganaderías que estuvieron presentes en esta magna inauguración. Bueno, pues quiero formar parte del testimonio en Tertulia Deportiva, mostrando las mejores imágenes donde Pablo Hermoso de Mendoza se lleva la tarde inaugural con el triunfo contundente donde se lleva las orejas, pero donde quiero mostrarles después de esa maestría en su faena, pues se lleva el máximo triunfo de indultar al toro, algo que no se ha suscitado mucho en su carrera del maestro Pablo Hermoso. Estoy enterado de que con este indulto fue el tercero que ha hecho en toda su carrera, entonces es algo que es histórico para todos nosotros los morelenses que aquí en nuestro estado se haya llevado a cabo esa importante acción que fue el indulto del toro, perdonándole la vida a ese animal después de esa maestría esa maestría y ese juego que tuvo para el arte del rejoneo que nos mostró Pablo Hermoso de Mendoza. Pues amigos de Tertulia Deportiva, a continuación quiero mostrarles las imágenes donde se hace el corte del listón simbólico de la Plaza de Toros, el Rancho Aguasalada, saludar desde este espacio a la empresaria Lila Abarca, quien con su gran esfuerzo y dedicación vemos que tuvimos esa plaza abarrotada, hay que seguir apoyando e impulsando la fiesta del toreo, hay que ver el lado positivo que es algo importante, es una diversión, es un espectáculo. También vimos que estuvieron interesadas y asistieron a esa inauguración del Rancho Aguasalada al presidente municipal de Cuernavaca, licenciado Jorge Morales Barut, la secretaria de Turismo del gobierno estatal, la licenciada Gabriela Doguet, el presidente municipal de Xochitlpec, grandes personalidades, amigos toreros y también amigos que están interesados en la fiesta brava, quienes son unos grandes aficionados a esa importante actividad que yo manifiesto y siempre he sostenido, que es una actividad deportiva, ya que los toreros y los regionadores son unos verdaderos atletas. Vamos a ver las imágenes de la inauguración y también las mejores acciones de la faena del primer toro del regionador Pablo Hermoso de Mendoza y en un momento más continuamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!